Muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, muchas gracias, de todo corazón, los quiero, los amo mucho, gracias a mis amigos de la prensa, que les quiero en el corazón, un abrazo, un beso, a toda la gente que vive de otro país, de otro país, de otra provincia, muchas gracias. Gracias al señor futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.